Amigos de Telemar Noticias, me encuentro en la Basílica de Guadalupe desde la Ciudad de México la cual cerró sus puertas el día de hoy y las abrirá hasta el 13 de diciembre esto tras haberlo anunciado a finales del mes de noviembre en un comunicado conjunto que lanzaron las autoridades de la Iglesia Católica así como el gobierno de la Ciudad de México a fin de evitar el aglomeramiento de personas y desde luego los contagios masivos por COVID-19 recordemos que tan solo para estas fechas, el día 10 y 11 de diciembre transitan mas de un millón de personas por este punto de la capital mexicana especificamente en la Basílica de Guadalupe devotos que vienen de diversas partes de la república pues hoy tienen que celebrar a la Virgen de Guadalupe de una manera distinta el 12 de diciembre, bueno 11 y 12 de diciembre vengo aquí a la Basílica de Guadalupe a darle gracias por otro año mas de vida dado que soy persona con discapacidad que a la Virgen de Guadalupe pusieron los geles antibacteriales estos que están aquí, de este lado los filtros sanitarios a la Virgen de Guadalupe hay vallas el año pasado no había vallas pues mientras esté aquí, aunque sea aquí afuera pues a venir a dar gracias, pues ya aunque sea mi bebé se me lo robaron y le pedí mucho a la Virgen, a San Juditas, a Dios que me ayudaran otra vez a encontrarle y gracias a Dios pues fue una semana, pero para mí fue muy difícil y luego el día que lo vine a encontrar le vine a dar gracias a la Virgen y a San Judas por hacerme el milagro de volverle a encontrar y aquí como San Judas y a la Virgen siempre los vengo a ver en su día Amigos de Telemar Noticias ese es mi reporte desde la capital del país desde la Basílica de Guadalupe y estaremos dando de puntual seguimiento el día de mañana, 11 de diciembre la fecha en la que más mexicanos llegan en la que más peregrinos visitan este punto que es el máximo punto de la fe católica en nuestro país, el máximo centro religioso hoy luce vacío solo autoridades policíacas elementos de limpieza vecinos, pero en sí los peregrinos pues no pueden acceder